A portas de la feria agroindustrial, Palmira se prepara para prestarle seguridad a los visitantes. El ejército empezará a patrullar las calles de esta ciudad. Así se preparan los hombres de la policía militar que a partir de este fin de semana rondarán las calles de Palmira. Estos miembros del ejército fueron seleccionados y equipados para enfrentar la delincuencia en las comunas más conflictivas de este municipio. Va a apoyar con un escuadrón de seguridad donde se va a estar haciendo un monitoreo y unas salidas diarias a la parte del casco urbano e igualmente al área rural. Las motos de alto cilindraje que vigilarán esta ciudad hacen parte de una estrategia de seguridad que en Palmira será complementada con los llamados calles móviles. De que podamos estar haciendo movimiento, estar haciendo programas en las diferentes comunas y trabajando. En Palmira los índices de inseguridad siguen descendiendo, una tendencia contraria a la violencia intrafamiliar.